Dos pandilleros murieron al enfrentarse a elementos de la sección táctica operativa de la PNC, en momentos en que patrullaban en el caserío Los Segovia del Cantón Palo Grande del municipio de Jucuapa, departamento de Usulután. Según los compañeros, ellos se desplazaban tácticamente por la zona y los sujetos los vieron y empezaron la agresión, por lo cual el personal policial respondió y resultaron lesionados de gravedad a tal grado que fallecieron. La zona donde ocurrió el hecho había sido priorizada por los elementos de la PNC, ya que le han dado seguimiento a sujetos que se desplazaban fuertemente armados. Han ido encontrando huellas de los sujetos, entonces en esta oportunidad ellos tenían unos indicios del lugar, pero los sujetos advirtieron la presencia y comenzaron ellos la agresión. ¿Supuestamente habían más? Sí, se supone que habían más porque vieron correr a otros individuos. En la escena las autoridades incautaron dos armas de fuego, un revólver calibre 38 milímetros y una pistola calibre 40 milímetros, las cuales se presumen portaban los ahora fallecidos, de quienes al momento no han sido detalladas sus identidades. Informó para Noticieros Sucesos, Arnold Bandrade.